Oiga, Poli, ¿no puede parar el tráfico? ¿Para qué podamos pasar? ¡Chinga! Ni que me hagas el papa, güey. Espérate al verde. ¿Nos vamos a lifar? En la Ciudad de México, una actividad tan simple como cruzar la calle puede ser de vida o muerte. ¡Un microbus, güey! ¡No mames! ¡A vos, mi flan! ¡Sigamos, sigamos, sigamos! No puedo creer que la libramos. Pensé que no íbamos a llegar nunca, güey. Solo caminamos media cuadra, carnal. Desde acá puedo ver la puerta del edificio. ¿Nos tardamos una puta hora en recorrer media cuadra? Ajá. A ver, carnalito. 10 mil pinches pesos, ¿esos son tus ahorros? Güey, ¿no fue eso lo que te quedó después de comprar la carcacha? Vamos a tener que conseguir un trabajo de verdad en lo que averiguamos cómo ganar dinero contando chistes. Ok. Ok. No.